... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Tenemos un invitado de lujo, directamente de Miami a la ventana. Está con nosotros el presidente de San Martín y secretario de Selecciones, Jorge Miadocchi. Yo largaría una pregunta y después vamos con la noticia. Se la trajeron de nuevo, la copa. Sí, la verdad que sí, pero fuimos a eso. ¿Fueron a eso? Sí, sí, sí. Trabajamos para eso todos. Así que una alegría muy grande para la selección. Y creo que una alegría más para el pueblo argentino que la está pasando no muy bien. Así que creo que esto seguimos haciéndole un mimito a lo argentino. Y mantenerse es difícil. Hay veces que es más fácil llegar que mantenerse porque a partir de ahí uno lo ve... Ganar a la Argentina sí o sí. Hay que ganarle al campeón. Bueno, eso. En general en todo el fútbol siempre pasa ese. Hay que tratar ese plus que se sacan los jugadores por ganarle al mejor. Eso pasa, sí. Nos pasó el primer partido con Canadá, por ejemplo, y que Canadá jugó muy bien. Y bueno, creo que se demuestra que en el fútbol particularmente no siempre gana el mejor. En seguida vamos a charlar, porque hay varios temas que tenemos que hablar. Mucho de la selección, mucho del deporte en general, como está creciendo la selección en algunos países. También de la realidad de San Martín, que no la imaginábamos hace dos meses. Yo sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eso también. Y también algo de esto de sociedades en el fútbol o no, porque Jorge puede contar, como lo ve, como presidente de un club. Muy bien. Yo repaso la agenda de cada día, que los periodistas ayudamos a difundirla. Y veo casos LOAN, temas policiales y demás. La última satisfacción en serio la ha dado el fútbol. Desde hace mucho tiempo son las únicas satisfacciones que vamos teniendo. Si no, hoy aumentó, bajó el dólar, el riesgo país. Cosas así que son imponderables, que no dependen de nosotros. Que nos pueden atormentar. Le pueden servir a alguien para que ajuste valores, pero nada más. Así es. Y son las noticias que tenemos cada día. Jorge Meadoski, ¿cómo lo hicieron esta vuelta? Porque tenemos un... Igual que está envejeciendo la población mundial, el equipo argentino también envejece y al mismo tiempo aparece en figura joven. Pero bueno, tiene un recambio importante y que se nota, digamos, que sigue formando un gran equipo. Creo que eso es meritorio del cuerpo técnico, que sabe seleccionar los jugadores para poder integrar un grupo de gente que pueda trabajar. Creo que uno siempre, en todos lados donde está, tiene que haber lo más importante, digamos, que tiene que haber unión entre todos. Y eso es lo que pasa en la selección argentina en general. Tiene una delegación de 80 personas, que todos trabajan, que todos van para el mismo lado, que hay una comunión muy importante y que creo que eso es la base de este grupo, para lograr objetivos. En todo proceso, le pasó a Gallardo el River, es muy difícil cuando un ciclo exitoso van transcurriendo los años. Porque entre otras cuestiones, para el técnico haber dejado a Dybala, él lo dijo, fue una decisión muy difícil. Y quizás otros jugadores también, porque lo ayudaron a lograr cosas importantes. ¿Cómo se maneja eso? Hay otra, dijiste de Gallardo, creo que no es comparación, digamos, lo que pasa en un club con lo que pasa en la selección. El seleccionador, en el caso del cuerpo del técnico, tiene la posibilidad de elegir todo el ámbito de los jugadores que existen en el mundo, que son argentinos. En un club es totalmente distinto. Y creo que la base de todo está en saber seleccionar al jugador. No solo por lo que juega, sino por lo que hace y por lo que representa dentro del ámbito de un grupo. Así que me parece que eso es el privilegio y lo que mejor hacen este cuerpo técnico, es la elección de sus jugadores. Pero debe ser difícil. No, y ahí... Hay una cuestión ya efectiva después de tanto tiempo. Por supuesto. Pero también tenés que pensar en que el tiempo va transcurriendo y que el recambio tiene que venir. Y bueno, y eso a medida que va pasando, van sucediendo cosas. Garnaccio y Carboni son integrantes seguramente de una próxima selección. Y los que van a jugar ahora con el cuerpo técnico nuevo de Conmacherano, o que van a jugar los Juegos Olímpicos, van a hacer el recambio también. O sea que hay que entender eso. El fútbol no es para toda la vida de los jugadores. Llega un momento que está limitado. Y hay una demostración clara con Di María, que toma una decisión de irse de la selección, de no participar, porque sabe que todo el peso le cae encima. Y encima de todo se va por la puerta grande, que creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol. Esta selección ha pasado por etapas, porque se ha hecho sobre los problemas graves que tuvo en algún momento. Se perdió con el periodismo. En un partido acá con Colombia. Sí, sí. Sí, acá en Ciudad. Que había ganado, pero justamente se le trae un problema con la BES y decirlo normal. Hoy creo que no hay un argentino que no sea hincha de la selección. Y este es el gran logro también. Creo que es una selección que enamoró a la gente. Sí, sí. Y no solo en la Argentina. Yo lo he visto en el mundo. O sea, la verdad que pasan cosas increíbles de situaciones que vos ves y que la gente quiere saber dónde está alojada la selección argentina, quiere estar en el mismo hotel, aunque no sé cómo quieren lograr ver a los jugadores y con toda la seguridad que tienen. El ascensor baja, abre las puertas y encontrarás que hay alguien que está esperando sacar una selfie, esperando que adentro del ascensor esté un jugador. Y con la seguridad que se tiene no pasa eso, pero la gente va, acompaña, viene de todos lados del mundo a ver la selección argentina. La pregunta que todos se hacen, ¿cuál es el real estado de Messi? La lesión de Messi. Bueno, tiene un problema en el tobillo que seguramente en los próximos días va a mejorar. ¿Va a mejorar en poco tiempo? Sí, sí. Tiene una preocupación. El tema es que ese tipo de lesión que tiene, el 95% de las veces no se opera, con lo cual le espera un trabajo de rehabilitación importante, pero no por tiro. Porque no nos engañemos. Argentina ha logrado muchos títulos, tiene hincha en todos lados, pero la figura convocante se llama Lionel Messi. Todavía para el mundo es Messi la estrella. Sí, claro que sí. Y va a seguir siendo seguramente, hasta cuando deje de jugar al fútbol, va a seguir siendo la estrella. Eso sin duda. Pero tenemos una gran selección y grandes jugadores hoy que están en todo el mundo que seguramente vamos a seguir trabajando para que esto siga de la misma manera. Y para los argentinos aparecieron nuevas estrellas. Por ejemplo, el caso del Dibu o el caso de Mimo de María, que no están al nivel de Messi popularmente, pero son ídolos. Pero en un equipo terminar con un solo gol en contra, como digo, Martínez, debe ser una tranquilidad para un técnico, saber que al menos tiene que hacer un gol, porque sabe que... La tranquilidad la teníamos nosotros sabiendo que si salía 0 a 0 con Colombia teníamos una garantía o una ventaja dentro de los penales. Bueno, creo que eso también lo sienten los jugadores. Y eso creo que es muy importante saber quién está detrás de la defensa. Fíjate en el último partido, todos vimos que los pateadores de penales que habían tenido éxito anteriormente estaban ya en el banco. Todo dependía del Dibu. Porque hay que entender una cosa. Nosotros, ustedes han visto el partido por televisión, nosotros hemos estado en la cancha, hemos estado situados en la tribuna, pero estando en la cancha jugando era asfixiante por el calor que hacía. La verdad que es muy meritorio lo que hicieron el trabajo que hicieron los jugadores durante todo el tiempo porque no se podía jugar por la temperatura que había. Uno habla de Argentina, pero Colombia también había cambiado su principal figura y que fue elegido seguramente con mucha justicia el mejor jugador del torneo, como James Rodríguez. Entonces, también lo cambiaron. Sí. Hizo un gran torneo en Colombia. Hay que decir que era un partido complicado. Hizo un gran torneo. Vienen haciendo grandes partidos durante hace 24 fechas que no perdía. Me parece que Colombia llegó con un muy buen equipo. Se ha decidido desde hace un tiempo apostar muy fuerte por Estados Unidos para ver si termina de explotar el fútbol ahí y todos los torneos importantes son ahí. Vos lo has podido ver de cerca. ¿Hay interés? ¿Están preparados? No solo lo que pasó con la seguridad sino con las canchas. Bueno, hay un interés muy grande pero tienen que revertir un montón de cosas. Creo que seguramente de este torneo van a aprender para hacer un cambio importante. A ver, hubo problemas en la cancha porque se vive distinto lo que es cuando alguien va a la cancha en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente llega hasta la puerta de la cancha. En cambio nosotros cuando jugamos en la Argentina seguramente tenemos tres anillos para poder llegar a la cancha. En este caso no hubo anillos sino que se llegaba hasta la puerta. Y con una situación particular que había un sistema de reventa de entradas en forma oficial por la etiquetera oficial de Conmebol vos podías revender tu entrada. Que lo hace lo mismo en todos los deportes. En todos los deportes y en Estados Unidos está habilitado y es oficial. Pero a medida que va llegando la hora del partido la entrada va bajando. Entonces mucha gente fue a la cancha a esperar que la entrada bajara de precio comprarla en la puerta de la cancha y tratar de entrar. Y esa gente fue mucha y llegó hasta la puerta. Y ahí se produjeron los problemas. Y el error grave que cometen es decidir cerrar todas las puertas. Entonces ahí se produjo todo lo que pasó. Que los jugadores salieron porque todas sus familias estaban afuera con bebitos y muy grave lo que pasó afuera. Entonces se decidió que el partido se suspendiera y que después pudimos rescatar a toda la gente traerla adentro del estadio para que el partido comenzara. También el estado de los campos de juego fue un tema incluso el técnico de Uruguay Marcelo Bielsa fue muy crítico con eso. Y tiene una historia de un campo de juego que no son adaptados no son como los nuestros son adaptados tienen césped sintético le sacan el césped sintético queda una plancha de plástico y arriba se pone el césped natural. Son un poco más chicos, ¿no? No, son iguales los espacios alrededor Los espacios alrededor son más chicos pero en general el problema más grave que tienen es que lo hacen tres o cuatro días antes por ejemplo en el estadio Miami hubo un recital siete días antes de la final sacaron todo el césped natural pusieron plástico para que se hiciera el recital y después que se hizo el recital sacaron el plástico y pusieron el césped natural o sea que se veían las líneas digamos de lo que habían hecho con el césped son trabajos que lo han hecho muy rápido pero verdaderamente no estaban Pero aparte todo un espectáculo al estilo norteamericano con el entretiempo con Shakira que no tenía nada que hacer pero que es habitual en los partidos de la NBA por ejemplo Sí, es habitual en los partidos de ellos Super Bowl y están jugando el partido y la gente está comiendo está en los restaurantes se vive de otra forma en esos tipos de partidos no están acostumbrados a lo que era nuestro la final era un fútbol totalmente sudamericano que seguramente esas cosas en la Argentina no hubiera pasado por el tema del sistema de los anillos que no llegan hasta la puerta Claro, no olvidemos que Estados Unidos también está tratando hoy que los autoservicios o sea, cada uno carga su mercadería paga con su tarjeta aparentemente no hay nadie y esto en el fútbol es imposible es otro tipo de espectáculo Sí, bueno, hay negocios de 2.000 metros cuadrados con mercadería y hay un solo empleado Ya, es que hay autocontrol digamos Sí, pero no sé Acá no se podría pero bueno, son situaciones muy particulares ojalá que Estados Unidos tiene ahora la Copa Mundial de Clubes en el año 25 ¿La finalísima también? No, la finalísima no sé si va a ser en Estados Unidos todavía no se sabe eso pero el Mundial de Fútbol del 26 también en Estados Unidos o sea que tienen un gran trabajo para mejorar y todo tienen que cambiar un montón de cosas para poder lograr que o sea, no se puede jugar una final Sí, prevista desde hace mucho tiempo y que 3, 4 días antes haya un recital en el mismo estadio Parece que... Cuando acá fue el Sub-20 creo que fue un mes y medio antes que no se podía hacer ningún tipo de partido tuvieron que entregar la cancha a los organizadores Sí, sí Nosotros hicimos un convenio con la Conmebol y que tuvimos que entregar la cancha y no se podía disponer no se podía usar nada de las canchas hasta por el tema del cuidado del césped Bueno, y acá no fue así pero bueno, ellos tienen un manejo de cosas y creen que todos lo puedan hacer rápido y verdaderamente lo hacen pero adaptar una cancha de césped sintético a césped natural y que en 3 días esté bien es imposible Bueno, este es uno de los temas El otro cada vez que termina un campeonato como este se habla de que el técnico posiblemente no siga o que, no sé en este caso, ¿está asegurada la continuidad? Yo no escuché que haya dicho que no siga Ah, han salido publicados en medios No, no Sigue Hasta ahora es el técnico y y tiene partidos Es un ciclo desgastante es decir uno no lo tiene en cuenta pero ser técnico de la selección argentina son presiones constantes estar lejos de la familia y con mucho menos dinero de lo que ganaría Escalón en cualquier lado yo creo que no es por una cuestión deportiva de éxito sino del propio entrenador de una cuestión de vida si quiere seguir o no No es lo mismo ser técnico de una selección que ser técnico de un equipo Sí Nada que ver El problema lo tenés técnico de un equipo lo tenés todos los fines de semana luchas permanentemente tenés los mismos jugadores en un plantel no puede estar eligiendo todo el ámbito de los jugadores del fútbol que están en todos lados El que debe estar contento es Tapia Chiqui Tapia porque cada vez que gana Argentina una copa son muchos millones de dólares que vienen a las arcas de la AFA ¿no? Sí vienen y bueno y es toda que se reparte en el fútbol argentino ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ingresos que tiene el fútbol es repartido en todo el ámbito del fútbol argentino todos los que participan en torneos nacionales nos vemos beneficiados digamos con esta situación de que la AFA tiene ingresos y que puede darle a los clubes para que puedan competir Sería bueno entrar a jugar en la primera división ¿no? para San Martín ahora cambiamos No, sería bueno sería muy bueno Muy bueno para la provincia sería muy bueno Bueno ojalá que todos empecemos a entender que es una cosa que podría ser muy interesante digamos que para que pueda tener el beneficio digamos en general que tiene que ver con el turismo con un montón de cosas que se mejora y creo que traer los primeros equipos al ámbito de San Juan sería muy bueno y creo que tenemos una posibilidad este año de tratar de lograr ese objetivo Es muy competitivo el nacional lo es decir porque muchas veces uno no toma dimensión pero es la segunda categoría es uno de los cinco o seis mejores fútbol del mundo Bueno yo te diría que no sé nosotros somos campeones del mundo pero me parece que no estamos entre el quinto y sexto me parece que estamos más arriba del diez en las ligas en las ligas por la discusión es decir cuando el Río de Boca juegan el Río de Boca nada más pero en campeonatos de liga me parece que estamos muy atrás nosotros somos campeones del mundo somos los mejores pero nuestros partidos no se venden en el mundo pero vos si ves los partidos de otros lugares acá o sea que hay ligas que tienen la posibilidad de vender sus derechos con mayores por mayor cantidad de dinero que la liga argentina entonces eso y porque no tenemos una muy buena competencia tenemos partidos muy raros se juega mejor a la gente le gusta ver un partido más yo lo veo porque le gusta ver más un partido de Europa que ver un partido del ámbito local entre otras cosas no hay hay una tribuna de un solo equipo esto es un azul con esto no se puede ser el mejor del mundo bueno es que todo todo es muy extraño digamos tenemos campeonatos donde hay muchísimos equipos el Nacional B por ejemplo tiene 38 equipos y me parece que son muchísimos es muy difícil la categoría y tenés que viajar por todos lados lo decía el otro día Pepe Villa que con UPCN ha logrado lo máximo pero es imposible hoy poder bancar un equipo competitivo con los gastos de ir en Omni uno más nos decía 108 millones de pesos nosotros nosotros viajamos mañana a Buenos Aires con cuesta alrededor de eso también vamos en colectivo son dos noches de hotel y si tuviéramos que ir en avión sale el doble o sea que la verdad que no es fácil competir no es fácil competir y hay que tratar de gestionar todos los días para poder lograr tener ingresos que te hacen falta ojalá que la provincia y todos podamos entender digamos que San Martín es una posibilidad muy buena para poder tener un ámbito deportivo recién dijo creo que hay dos eventos la semana que viene que uno es una maratón y otro el Villicum bueno yo le agregaría que San Martín también juega la semana que viene y que también es un evento importante o sea me parece que cuando empecemos a acostumbrarnos digamos a decir que donde estamos jugando y lo que queremos jugar creo que los sanjuaninos vamos a entender que San Martín es una necesidad del fútbol el único equipo hoy que tiene posibilidades de lograr objetivos a nivel nacional es San Martín yo me gustaría que dejáramos un poco el resentimiento y la envidia que hoy se tiene por esto pero me parece que es la única posibilidad que tenemos de lograr un objetivo importante de tratar de competir a nivel fútbol nacional yendo a cuando San Martín estuvo en primera los otros equipos sanjuaninos también pasaron a tener más posibilidades en el fútbol nacional no es que si San Martín llega primera los otros van a estar peor por lo general cuando hay contagio se mejora a nivel me gustaría me gustaría que hubiera mejor calidad en el ámbito del fútbol con mayor infraestructura con mejores canchas a San Martín no le conviene que estén afuera que podamos competir que podamos generar jugadores sería bueno que teníamos una competencia mucho mejor a mí me gustaría que fuéramos menos y tuviéramos mejor calidad y no tanto y tan disperso todo a mí lo que me llama la atención es que estando San Martín haciendo un campañón como el que está haciendo y veo las tribunas semivacías sí entonces me imagino que quienes deciden acá las cosas y el periodismo que también pone su cuotita de porteñismo dicen no es una provincia futbolera es que puede ser que sea una provincia futbolera que no sea hay gente que no va a San Martín pero va a ver la selección argentina a Miami le gusta el fútbol pero a San Martín no lo ve a lo mejor no es hincha de ningún equipo o sí pero a mí particularmente que me gusta el fútbol yo he ido a las otras canchas también he ido a la cancha deportiva de Atlético de Alianza he ido a un montón cuando venían a los campeonatos nacionales porque me gustaba el fútbol y yo creo que hay mucha gente que le gusta el fútbol pero no asiste y una entrada para ir a ver San Martín cuesta hoy 10 dólares e ir a Miami les ha costado 1500, 1600 dólares es totalmente cierto eso pero también hay una sobresaturación de fútbol quien está atrás de un televisor tiene fútbol todos los días de todos los niveles y entonces ya se acostumbró que ir a una cancha es pasar el frío bueno yo les pido que acompañen a San Martín que es una necesidad que llenemos la cancha que tenemos una posibilidad cierta que estamos peleando desde hace un tiempo el primer puesto y que San Martín necesita la compañía el ámbito de la cancha le hace bien a los jugadores entonces me parece que eso es importante es un plus y ese plus lo necesitamos cada vez que hemos entrevistado a Antuña él hace mención que esto se logra porque hay una dirigencia que lo posibilita pero también se ha logrado con él algo casi inesperado que se ganaran tantos partidos seguidos cumple una función importante dentro del ámbito del club tiene poder de decisión es un hijo del club quiere a la camiseta como ninguno y eso me parece que le hace bien y creo que cuando decidimos dejarlo a él a Chaparelli a Roli creo que hicimos cuando se fue el otro técnico dijimos acá tenemos la posibilidad de darle una mano y creo que hasta ahora las cosas vienen saliendo bien y me parece que tiene una oportunidad pero aparte tuvo otro gesto en la anterior gestión que tuvo él se decidió en el otro campeonato empezar con otro técnico y él dijo yo vuelvo a mi trabajo y no se armó una novela ni ninguna no no porque a él verdaderamente le gustaba ser el manager del club y tenía situaciones pero en el momento que hemos visto picas por todos lados sí no no y además que no quería tenía compromisos familiares tenía viajes tenía un montón de cosas que nosotros pudimos resolverle que él se pudiera ir de viaje también y que siguiera el chaparelli en el club o sea que hemos sido muy flexibles en otro club seguramente no hubieran pasado estas cosas pero yo estoy convencido de que se puede ganar uno que ha alcanzado en algunos partidos tal vez esté faltando un poco de gol ¿no? tenemos tenemos una sequía pero bueno hasta ahora nos va bien ganamos 1 a 0 pero el tema de sequía es capaz que en algún momento en algún momento podemos lograr digamos ganar mejor pero esto es un campeonato muy complicado cualquiera gana cualquiera los resultados son muy cerrados y los árbitros cuando no hay televisión también son distintos ojo que los árbitros tienen televisión todos los partidos todos los partidos si no se televisa en directo está y se play o sea que los árbitros están por todos lados que saben que los están filmando y todo pero yo no le echo la culpa cuando vos sos contundente en el partido los árbitros no tienen nada que hacer San Martín se pierde muchos goles por partido si todos esos goles se hicieran seguramente se harían mucho más más rápido un minuto para un tema que es el de esta semana porque se está hablando mucho de las sociedades anónimas en el fútbol por tu experiencia por 20 años presidiendo San Martín ¿qué pensás de este tema? creo que las cosas no están las circunstancias no están dadas para eso o sea no están dadas no están dadas para que los clubes sean manejados como pueden ser manejados como una empresa pero para que haya dueños hoy los dueños son los socios y me parece que hoy no hay alternativa en la Argentina se vive el fútbol de una manera muy especial hay otros países por ejemplo que España a lo mejor en su consejo federal digamos tiene 200 clubes no en el ámbito de la liga sino en su consejo federal tiene 200 clubes la Argentina tiene 3.600 o sea es muy muy complejo no es tan simple como para decir vamos a hacer esto vamos a hacer no yo creo que ejemplos de éxito hay de los dos lados porque en España mismo Real Madrid y Barcelona son sociedades civiles no son sociedades anónimas sí pero hay ejemplos de todo tipo acá el Barcelona el Barcelona y el Real Madrid tiene una capacidad y una cosa de lograr ingresos muy importantes en función de lo que son como club y como socio y que lo que ha hecho que otros equipos también puedan competir con ellos es que tengan ingresos de externos yo no voy a discutir digamos si se puede o no se puede hacer yo lo que digo que no estamos en el momento todavía para poder lograr eso y esto es a futuro se podrá a lo mejor obtener ingresos por tercero tipo gerenciamiento alguna cosa pero hoy nosotros no estamos capacitados para decidir que los clubes pasen a tener dueños si los socios son los verdaderos dueños de los clubes paralelamente tenemos el problema de las apuestas que hoy están monopolizando casi la imagen del fútbol en la Argentina los clubes más importantes tienen la camiseta ya con alguna de estas casas de apuestas si bueno pero en otros lugares del mundo tuvieron eso y ya se prohibió o sea que bueno seguramente en algún momento también esas cosas se tienen que regular de la mejor manera tienen que haber leyes para eso porque es una cuestión muy compleja porque lo más que lo más problemático de todo es que el celular se transforma en una ruleta y puede jugar niños puede jugar cualquiera entonces me parece que hay un tema que no está solucionado en el mundo todavía sí pero bueno pero no se promociona en el mundo ya no se promociona así como en la fórmula 1 hubo momentos que no se promocionaban los cigarrillos y eso también pasó ahora con las propagandas de los clubes ya no están más los de las apuestas en Europa o sea que bueno hay que regularlo y buscarle la forma porque verdaderamente también es cierto que los clubes tienen ingresos por eso Jorge esta es la medalla que te entregaron sí esa es la medalla de una más parte del equipo sí igual que todos la misma una más y lo hicimos otra vez que eso es lo importante sí sí una alegría inmensa por parte de todos los que compartieron en el grupo de la delegación y en general y uno ve a la gente que realmente está contenta de que Argentina ganó la copa la gente es hincha de la selección esto es lo nuevo lo nuevo desde hace varios años porque hubo épocas donde ni siquiera los clubes le querían prestar jugadores sí sí yo conozco grupos de gente que iba a pescar todos los años a pescar tranquilamente ahora no ahora va esos grupos van a ver la selección cambiaron o sea que hay un enamoramiento por parte de la gente felicitaciones no, muchísimas gracias 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 por ver el video.